En la zona de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo son más de 4.900 las dosis administradas de la vacuna contra el COVID-19 hasta la jornada de hoy. Hoy, al día de hoy, son 4.900 las dosis de vacunación que se han llevado a efecto en nuestro GAI, en nuestra Gerencia de Atención Integrada. Así lo ha señalado el delegado de la Junta en Albacete, Pedro Antonio Ruiz Santos, que ha agradecido la labor de todos los profesionales sanitarios, remarcando que se han vacunado con la segunda dosis a 698 residentes y 446 trabajadores de los 12 centros sociosanitarios que dependen de esta zona, a los que hay que añadir prácticamente los 932 trabajadores de la Gerencia de Atención Integrada de Villarrobledo, de los cuales 867 ya han recibido la segunda dosis. En las dos residencias que dependen de esta zona, ya la doble vacunación han sido para 698 usuarios. En esas 12 residencias y restos de centros sociosanitarios, también han recibido ya la doble vacunación, 446 personas. El personal sanitario que ha recibido ya la doble vacunación han sido 867. Hoy mismo estamos completando, en los próximos días, otras 61 personas que tienen la primera vacunación en ámbito sanitario y que tendrán muy pronto la segunda vacunación. Con respecto a la franja de edad, el delegado de la Junta ha apuntado que se han vacunado 112 mayores de 95 años y se ha comenzado a vacunar a los grandes dependientes, a usuarios y trabajadores de viviendas tuteladas y una primera dosis para los auxiliares del programa de ayuda a domicilio. Ruiz Santos ha avanzado que en pocos días se comenzará con los profesionales sanitarios que desempeñan su labor en el ejercicio privado, como farmacias, odontólogos, higienistas dentales, fisioterapeutas y a los mayores de 80 años. Hemos recibido también una partida de dosis para la medicina privada, medicina que se hace en las clínicas de todo orden, que también practican medicinas o prácticas sanitarias. También en los próximos días les aportaremos sus dosis para que estén vacunados. Estamos colaborando también las primeras dosis ya con el personal de ayuda a domicilio, también con los grandes dependientes que así lo han solicitado y también empezamos con los usuarios de la ayuda a domicilio. Ese es el ritmo que nos está marcando, es un ritmo alto, es un ritmo que si no fuera por la atención primaria sería imposible. Con todo esto el delegado de la Junta ha enviado un mensaje de tranquilidad a los ciudadanos, aunque instando a no bajar la guardia con las medidas sanitarias, asegurando que las decisiones que se toman responden a los criterios transmitidos por los profesionales de bata blanca. Y para tranquilizarles decirles que estamos en las mejores manos y decirles que a veces la garantía es que las decisiones en este ámbito las toman sanitarios, no las toman gente con corbata, bueno hay sanitarios que llevan corbata, pero a ver si me explico, las toman las decisiones gente que lleva bata y esa es una garantía que por encima de ese uniforme no hay ninguna decisión que lo pueda superar. Se hace lo que dice el médico, se hace lo que dicen los sanitarios y eso está significando que estamos venciendo al virus. Desde el Gobierno regional esperan que de cara a los próximos meses el abastecimiento de vacunas se acelere y poder comenzar a vacunar de forma más rápida.